Bueno, ahora en las últimas horas, con la intención de reactivar un poco la economía, pero sobre todo la cuestión del sector inmobiliario, el gobierno lo que hace es lanzar una línea de créditos nueva, y por eso vamos a conversarlo con Alejandro Benazar, director de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Alejandro, en principio, ¿es una buena noticia? Digo, para ustedes, pero fundamentalmente para la gente. Todo lo que hace, genere la accesibilidad a la vivienda, es muy buena noticia. Y con respecto a este lanzamiento, que se debería producir en el mes de junio, nosotros veníamos pidiendo permanentemente que vuelva a ser el gran protagonista el Estado, y esto lo demuestra, y son de tasa accesibles, calificaciones accesibles, porque lo que quedó de calzado no es la toma de crédito, sino la calificación para tomar un crédito. Necesitabas un ingreso muy alto, demasiado alto, para tener determinada cantidad de dinero, necesaria para poder acceder a la vivienda. Y vamos a hacer un ejemplo de 3 millones de pesos, 2 millones 800, siento que el ejemplo que salió en los medios, vos necesitabas prácticamente una calificación arriba de 100 mil pesos, con esta nueva línea de crédito, con 53 mil pesos de calificación de grupo familiar, que ahora no toman hasta 3 codeudores, o sea, un tomador y 2 codeudores, sino hasta 5 se pueden incorporar. Se pueden sumar ingresos. Más la tasa, más el UBA más tasa de 150, hace que cada millón, vos necesitas calificar arriba de 20 mil pesos, o pagar una cuota arriba de 5 mil, 6 mil pesos mensuales. ¿Cuánto es, si uno quisiera acceder, lo que pasa es que hay mucha disparidad de precios, pero pensamos en un ejemplo concreto, un 2 ambientes, ¿cuánto puede llegar a costar un 2 ambientes promedio? Normalmente estos créditos van a ser hasta 110 mil dólares o 140 mil UBA, o sea que acceden tranquilamente a eso, José, perfecto. Bien. Hay hasta 10 mil créditos en todo el país, y tienen que tener ciertas condiciones y requisitos. Uno tiene que tener un monto de entrada, no es que le financian el crédito, abarque al 100% del inmueble a comprar. No, pero lo bueno es que en vez de necesitar prácticamente un 30% de ese ingreso, un 20% va a ser subsidiado, vas a tener que tener un 10% de ahorro, y esto es muy importante. ¿De 110 mil cuánto? De 110 mil dólares, si tomara 110 mil dólares. Si tomara 110 mil, sí. Tomando 110 mil dólares vas a tener que tener 450 mil pesos de ahorro, o 480 mil. Y el resto lo pondría el Estado. Y el resto lo pone el Estado, y la cuota te quedaría muy accesible si mirás lo que uno alquilar. Eso es. En un principio cuando salieron y fue la explosión de los créditos UBA, era uno paga en una cuota casi lo mismo que pagada en un alquiler. En este caso se habló, por lo menos, e incluso el propio presidente Macri en las redes sociales dijo, cuotas de 13 mil pesos. ¿Será ese el promedio? ¿Las cuotas serán en general más altas? O sea, lo importante es cada millón. Porque no todo el mundo necesita 2 millones 800 o necesita 4 millones. Hay gente que con un millón y medio más lo que tiene disponible. Lo importante es que cada millón vos vas a pagar en el orden de los 6 mil pesos. ¿Por cada millón tomado? Por cada millón tomado el crédito. Y la calificación con el orden de los 20 mil pesos va a poder tomar en un millón. Bien. Entonces, con cada millón vos estás teniendo una línea de crédito que es igual que un alquiler. Porque el objetivo de estos créditos era que fuera similar a un alquiler. Convertir un inquilino en propietario. Y creo que si esto toma dinamismo, ojalá que haya mucho más anuncio de esta característica, va a venir muy bien al mercado. ¿No es un poco poco 10 mil créditos en total? Creo que para... A ver, hay que tomar cuántos créditos se dieron en un término de 3 años. Se dieron casi 135 mil créditos. Si vos lo dividiste, da 60 mil. O sea que estamos en un consumo de 5 a 10 mil créditos promedio mensual. Quiere decir que va... Si hay demanda en 2, 3, 4, 5 meses, debería absorberse. Lo que pasa es que tiene que recuperar la confianza del mercado, entender que esto es atractivo, y que a la vez con este seguro que implementaron... Bueno, ahí yo me voy a meter. Porque muchas de las cuestiones... No hay mora prácticamente en los créditos inmobiliarios, en los créditos con UBA, y la verdad que esto es una buena noticia, pero lo que pasa es que no hay mora, pero la gente está exigiéndose muchísimo porque el UBA se ajusta por inflación. La inflación ha sido alta. Muchos que tomaron UBA pensaron que la inflación en algún momento iba a empezar a hacer este movimiento, y se mantiene, y se mantuvo, y está alta. Ojalá en algún momento empiece este movimiento. Ahora se está hablando de la posibilidad, porque se hace impagable en algunos casos, de un seguro para los tomadores de créditos con el sistema UBA. ¿De qué se trata esto? En realidad, en los que tomaron crédito anterior, se estiraba la línea de tiempo en caso de no poder pagar arriba del 10% de su salario. Con este seguro, lo que intenta es que no se estire la línea de tiempo y directamente lo absorba ese seguro. A ver, el seguro es que dentro de la cuota, posiblemente no sé si por adentro de la cuota o por afuera, uno paga un monto extra... Que es muy bajo. Muy bajo. Muy bajo. Cada 13.000 pesos será 180, 200 pesos por mes. Y con eso la familia se queda tranquila. ¿Y cuándo se activa el seguro? Se activa al momento de tomarlo y al momento de tomar el crédito. Pero digo, a fin de año, cuando yo me doy cuenta que mi salario quedó descalzado respecto a la inflación. Correcto. Si vos, la inflación es del orden del 40% y tu salario aumentó un 25% y se activa automáticamente el seguro. Pero mientras tanto yo estuve pagando las cuotas durante todo el año. Sí, pero vos pagaste una cuota, empezaste con 13.000, seguís con 13.000 y en caso de alguna disparidad, el seguro acciona y esa cuota continúa en el mismo importe o en el porcentaje de aumento, que no va a ser más del 10% del aumento de tu salario. Bien. ¿Ese seguro se haría cargo del Estado en definitiva también? No, se va a hacer cargo el consumidor. Está bien. Pero la diferencia... Esa diferencia, a eso me refiero. ...que haya de diferencia de tiempo lo va a cubrir el seguro. No va a haber estiré de tiempo, de línea de tiempo. Si lo tomaba 20 años, termina en 20 años. Termina en 20 años, importante también eso.